¿Se imagina pasar Semana Santa en Playa del Carmen en Cancún? Arena blanca, maras julia, acostado en estas camas frente al mar o irse para Cuba y visitar Varadero y conocer la historia de este país Si todavía no tiene planes para irse en Semana Santa por falta de dinero hay una nueva alternativa Se trata de los préstamos vacacionales que ofrece el Banco Popular con tasas de interés muy bajas y hasta 5 o 6 años para pagar Este año la Semana Santa arranca desde el viernes 11 de abril entonces las personas tienen la necesidad de salir de paseo, sacar a la familia y nosotros tenemos líneas de crédito especiales para eso con condiciones muy favorables Actualmente el plazo va desde los 72 meses en adelante y además una cuota de 3.500 colones por financiera que es de la que hay en el trabajo Con este dinero usted puede pagar los pasajes y los de compras se permite gastarlo de forma libre Si quiere arreglar la casa en Semana Santa o comprarse un carro también este préstamo se puede usar con múltiples fines El crédito también lo pueden utilizar para cancelar saldos de tarjetas de crédito que tienen tasas de interés muy altas cancelar un electrodoméstico que hayan comprado y también están con tasas de interés bastante caras Estos créditos hay modalidades sin fiador, confiador realmente es un trámite muy rápido, muy fácil y de muy pocos requisitos Incluso ahí se le puede dar la posibilidad de que un ejecutivo exprés pueda ir a recoger las firmas tanto del deudor y si le quiere fiadores hasta la oficina o casa de los fiadores En algunos casos no se pide ni fiador y la firma del préstamo la puede pedir servicio exprés o sea, van a su casa o trabajo a llenarle los papeles No hay excusa para no disfrutar en Semana Santa Llame al Banco Popular al 2202-2020 de Tredintón y aproveche estas ofertas y no hay excusa para el themselves Miren la reiksa ¡Vamos a la provera! ¡Vamos, a la final!